No faltó el que quiso hacerme, ahora tan de moda el clásico bullying, solo que se encontraron con un cuate que ya traía un blindaje muy grueso de Guanajuato, ya me había dado moquetazos con el que quisiera, entonces me forjé, me labré un respeto muy especial, yo era chaparrón al principio, después crecí hasta un 81, que ahora me regresó otra vez el cáncer a un tamaño no igual, pero me regresó 13 centímetros para abajo, físicamente nada más, afortunadamente. Entonces, sí tengo recuerdos duros, pero hermosos de Cuernavaca, yo ahora siendo un personaje urbano, porque hay gente que afortunadamente me recuerda desde cuando tuve la niña, necesidad de pedirle a la directora, a la misma que me recibió, que les contaba hace un rato, la señorita Paula, dije, deme permiso de salir a bolear, porque ya dentro del internado era yo bolero, o sea, como al principio, como yo no tenía que bolear mis zapatos, pues me daban mucho tiempo para bolear los de otros y cobrarles, afortunadamente, y así empieza mi lucha y la forma de hacer dinero. Entonces le pedí que me diera permiso de salir a bolear, me lo dio, me lo otorgó afortunadamente, entonces me hice el personaje que les digo, que ahora recuerda, mucha gente que recuerda, hace unos días una señora me mandó saludos y me mandó detalles de cuando yo era bolero en el Parque Revolución, en Cuernavaca, un parque tradicional de Cuernavaca, entonces para mí es maravilloso darme cuenta que pues la sociedad morelense en todos sus escalones me recuerda y me sabe un luchador, me sabe un triunfador, por qué no decirlo, es para mí, pues un gran orgullo darme cuenta de que logré el sueño de jalar a mi familia al siguiente, al siguiente nivel, y cuando digo siguiente nivel no me refiero, no quiero etiquetarme, etiquetarnos como gente de primero, segundo o tercer nivel, no, yo cuando hablo de niveles, hablo de a lo mejor los niveles que siento que no deberían existir, que son los niveles de pobreza, los niveles de insalubridad, en los que mucha gente vive desafortunadamente, entonces cuando yo me refiero, llevar a mi familia al siguiente nivel es al nivel digno, al nivel de dignidad, entonces me da mucho gusto darme cuenta ahora que pues logré, lo logramos de estar en ese parámetro de gente soñadora, de gente luchadora y de gente triunfadora, y disfruto muchísimo que Cuernavaca, que Morelos y Guerrero también, porque pues Guerrero me dio la cuna y Morelos me dio la crianza, y si se puede amar a dos, no me tengan desconfianza, dice por ahí unos versos, me siento pues satisfecho con mi lucha, con mi trabajo y de verdad muy agradecido con todo el cariño que siento de mi pueblo.